Liste Rewind that party Le canta Don Corleone Pau Sancho Manzaga lo suyo Ni el Ranger de Texas puede pagarme Y máxima protección Por si acaso sudas Paquia negras Descanso el domingo Y ataco el lunes Tengo el strong to kill De mi no dudes Y si quieres Tengo el estilo fuerte que llaman Hong Kong Me meto con pustal si se mete el bó Y hasta tres vegetales que me tiran low Pero no aguantan flow de rama o a stone Si yo ando a piel roja ya me puse Tengo el muñeco de las acudas Crabajo en ellos tontos Tranucas que molestaron me peguen Impuras Descansó el domingo Y ataco el lunes Tengo el strong to kill De mi no dudes Y si quieres De la escuela brindo Magia negra Y voodoo style para la girl Voodoo style Le canta el don deca Churen full azteca Y si no respetas Saco mi metro Está lleno de peca Le canta el don deca Churen full azteca Y si no respetas Saco mi metro Está lleno de peca Pues ten hora buena Am de fin rule Libre como el viento Maña es mi tool Pa darle el shul Al vencido full Que copia mi rumba Múnico y shul Pues mono que bebo No quiere hacer Lo que hace la campaña Ser como es el Libre de tolmente Sin escucharte Andate del norte Para copiar Descansó el domingo Y ataco el lunes Tengo el strong to kill De mi no dudes Tú si quieres Girl Me la brindo Magia negra Y Voodoo style Para la girl Ladies Well hey